Hola, ¿cómo están? Yo soy Sol y él es Tizzy. Y en el día de hoy vamos a hacer un video de un haul de Avellaneda. Antes que nada, quiero invitarlos a que se suscriban al canal tocando un botoncito que está... Sí. ¿Suscribí? Suscribí. Y toque la campanita que está al lado, si YouTube lo dice cada vez que subo un video. Y bueno, en el día de hoy, bueno, él está acá porque quiere mostrarle la ropa que compró. La ropa que él compró no es de Avellaneda. No. Y son camisetas. Ahora sí, vamos a empezar. La ropa que él compró es de la marca Advanced. Ahí está. O como se diga. Y primero vamos a ver la ropa. Yo te lo tengo. Y esta es la primera ropa. La reventa. Y esto me queda muy bueno. Esta es la primera camiseta que vi. Y la segunda es esta. Es muy buena. Es muy buena. Y esto es una tiqueta. Tengo miedo de los sillas. Lo que es la camiseta es esta la que tengo. Y mira, tiene arbolitos. Acá. Pues si se preguntan, tengo cuantos años. Y yo soy talle 8. Bueno, y antes de mostrarle mi ropa, quiero mostrarle porque hay siempre, hay gente que pregunta. Hay un chico que me pregunta siempre por Instagram si mi marido compra ropa, quiere que le muestre. Y bueno. Él compra, en vez de al diablo, lo de una vellaneda y nazca. Digamos, como yendo para Flore, no para el lado de Floresta. Y bueno, les voy a mostrar lo que compro. Bueno, primero compro este buzo. Está súper bueno. A ver si se ve ahí. Lo voy a tapar aquí, sí, pero le voy a mostrar así. Está súper. El buzo es así. Es súper abrigadito. Y están en promoción de los buzos a 350 pesos. Para mí, por la calidad que manejan en esa marca, reconviene. 350 pesos de un buzo no es nada de menos de esta marca. Bueno, segundo buzo que compró. Ahí está. Que es mi favorito de todos. Miren, chicas, ¿qué tiene acá? Bueno, este buzo está re bueno porque tiene las calaveras. Tiene una calavera ahí. Y lo que me gusta más de este buzo son las copitas que tiene en el brazo. Ay, yo lo que yo decía. Miren acá. Acá hay una copita y una calavera y tiene en la mano una copita. Son copitas de Martini. Y este también salió en 350 y me encanta. Es mi favorito. Bueno, después este es parecido al gris que les mostré, pero tiene detalle acá en la manga. Y este es de la misma calidad que el buzo gris. Y tiene este detalle que es hermoso, también salió en 350. Chicas, yo tengo mucha tos. Bueno, por último compró este que es parecido al otro, pero este en realidad no es parecido. Porque este es largo. No es parecido. El otro es largo. El otro no es largo, es corto. Y este tiene la misma calidad que el verde y el gris. Y tiene detalles en las mangas de aries y platillos voladores. Tiene, miren esto. Miren a los extraterrestres. Y bueno, este también salió en 350 y está muy bueno. Bueno, después de mostrarles la ropa que es de ellos, voy a pasar a mostrarles mi ropa. Lo mío es súper súper básico porque lo que estoy buscando es armar un fondo de armario. Así que lo que hice fue comprar todo con unas básicas. Primero necesitaba un jean, bueno, no sé, sí, necesitaba un jean y compré este jean. Chicas, chicas. Que está súper súper lindo, me encanta. Acá, miren. Las prendas mías les voy a dejar los precios acá arotados porque no me acuerdo mucho. Bueno, este sí está súper bueno, súper elastizado. Mami, espera. Miren mi jeancito. Está muy lindo, ¿no? Sí. Sí, sí, dejame hablar a mí. Segundo, me compré este cargo verde que me encanta. Tiene el bolsillo acá como todo. Como sea, ¿no? Es tiro alto y es elastizado. Bueno, hace mucho que quería un cargo y sé que no hay básico de fondo de armario, pero me encantó y lo compré bien. Después comí camisetas. Estas camisetas me parecían que estaban en súper súper precio. Estaban 80 pesos y son súper básicas. Me encantó esta negra, está destapada así que dice rock. Después compré esta polera que tengo puesta en blanca y compré esta también gris. Y estas son súper súper elastizadas. Miren lo que se estira. Se estira muchísimo y son de algodón. Me encantó. La verdad que necesitaba una, necesito una negra también y quiero comprar una verde. Pero bueno, me encanta. También compré esta camiseta gris que también es para... Esto es más básico de fondo de armario, igual que las poleritas. Compré esta que tiene el mismo estampado que la otra, que también dice pan rock. Pero me encanta. La verdad que esta está buenísima porque la tela es súper livianita. No se estira mucho, pero es de algodón puro. Es algodón lino. Que me gusta mucho la calidad. Aparte es súper súper barata, así que no podía no aprovechar. Bueno, después esta es media amor y odio. Me la traje por el estampado porque me gustó el estampado y me gustó la tela porque es súper fresquita, súper... No sé, fresquita no, es linda. Es linda tela. Pero no me gustó el corte. Es medio así de pico. Así con un pico. Y el corte no me gusta, pero sí me gustó el estampado. No sé, me gustó mucho el estampado y voy a ver qué hago. Por ahí la corto y en esa cosa el pico que no me gusta mucho. Bueno, y todo esto es lo que compré en este local. Ahora vamos a ver dos cositas más que compré en otro local. Y bueno, estas son las últimas dos cositas. Bueno, en este local que también le voy a dejar escrito acá porque me traje las direcciones, obvio. Y si me ven hablando raro, como no hablo siempre, no sé. Es porque Ruben me está grabando y me da vergüenza. Por eso no grabo como siempre, ¿no? Pero bueno, me compré esta ruana que está buenísima. Es enorme. Estas son estas ruanas que se usan así, como un tipo ponchita. Era para mi mamá, pero después me arrepentí y me la quedé yo. A mí me encantó. Está bien. Voy a seguir grabando con esto, con el cabello. Sé que no es mi estilo, pero está linda, no sé. La vi y me la quise traer. Y aparte por 200 pesos, chicas, está re barata y es tela re gruesa. Y estamos a participar del sorteo que tengo en Instagram, que se los dijo en la cajita de más información. Bueno, por último compré este pantalón, que no me acuerdo cómo se llama, si me acuerdo, se los dejo acá escrito. Que son esos pantalones anchos, que son cortos. Ya me lo probé, no me queda corto, chicas, pero no importa, lo doblo y listo. Y es tipo de vestir adelante recto, que tiene estas dos pinzas divinas, tiene bolsillo y atrás tiene elástico. La verdad que este me encantó, es súper de invierno, es una tela súper gruesita y me encanta. Esto sí que no es un básico de fondo de armario porque esto es una moda que va a pasar rápido, pero me encanta. Este, apenas lo vi, me enamoré y malo. De todas las prendas que compré, esto y el cargo es mi favorita, y esta ruana. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que alguna de estas cositas les sirva. Voy a ir de vuelta porque quiero ir a comprar cosas más de tendencia, pero ahora fui directamente a buscar fondo de armario porque necesita armar uno, no tengo uno específico, así que lo tuve que ir a armar. Porque estuve empapándome un poquito de esas cosas de moda y todo eso para armar fondo de armario y para poder inter... para poder armar outfits más básicos y combinarlos con prendas de moda que voy a comprar pronto, así que se viene pronto un montón de vellanear. Y nada, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Un beso muy, muy grande. ¡Chau!